¿Quieres tener dinero? Oración a San Cono para atraer dinero, abundancia y suerte. San Cono bendito, tú que eres un virtuoso en la suerte y abundancia que sirven de ayuda para alejar de mi vida la pobreza o ruina económica. Hoy, aquí y en este momento, con toda la confianza te hacemos una petición invocando tu nombre. Estoy aquí para pedirte que atiendas mi petición de ayuda. Este pedido, que con humildad lo digo, es para que pueda dejar la carencia de dinero y salir de nuestra difícil y desesperada situación económica. Para pasar a la solvencia y abundancia de dinero. Oh San Cono, tú que acudes ante los que sufrimos carencias por la falta de dinero, ayúdanos a conseguir la estabilidad económica. Que siempre haya trabajo estable para mí, San Cono, bendice las inversiones y que los negocios prosperen. Te pido que permitas que se multipliquen mis ingresos de dinero para vivir holgadamente y sin preocupaciones. Haz que nos beneficie el azar, la suerte, fortuna y abundancia. Que todo entre en mi hogar. Que siempre sea así todo el tiempo. Amadísimo San Cono, permite que pueda cubrir mis necesidades, que pueda ser frente a pagos, cargas, deudas y otros menesteres y gozar de bienestar y prosperidad. Para mí y toda mi familia y que siempre sea aceptado en medios de dinero. San Cono, la invocación que hago ante ti, que lo hago con toda la confianza y fe para pedir auxilio y amparo. Que pidas al Padre Eterno, atienda mi solicitud y mi vida sea liberada de toda adversidad. Poderoso San Cono, haz que pueda eliminar esta dura prueba por la que estoy pasando y que todo se resuelvan cuanto antes los problemas. Con inmensa devoción deposito en ti mis plegarios. Que sé que por mi fe todo será cumplido. San Cono, en la petición que hago, te pido que me guíes y acompañes en mi caminar, para no perder el sendero que debo seguir con tu luz adorada, para que pueda ser mejor persona y no me deje llevar por malas influencias del mal. San Cono, en este sendero que me toca vivir para el bien y que desde ahora en adelante, mi vida será solo para ser mejor persona. Por la gracia de Dios, Padre, su Hijo Jesús y su Inmaculada Madre, la Virgen María. Sé que todo será. Amén. Reza un credo, un Ave María y una gloria. Gracias, gracias, gracias.